Para preparar el gusto de alcachofa, primero lo que tenemos que hacer es freír el pollo. De ahí pelamos papa amarilla y zanahoria. El pollo lo freímos un poco en el aceite de oliva, pero adentro todavía tiene que estar crudo, solamente doradito nomás. Aquí mientras el pollito está descansando, lo que vamos a hacer es cortar la cebolla. Para este plato necesitamos utilizar la cebolla blanca. La cebolla roja lamentablemente no servirá. En el mismo aceite donde freí el pollo, voy a freír la cebolla, para que esté doradita. De ahí ya agregaré la zanahoria. De la misma manera tenemos que freírlo. De ahí hay que pelar la alberja. Y saqué aquí mi alcachofa, que estaba guardada en la heladera en el agua. La alcachofa se mantiene siempre en el agua, si no, ya pierde sus vitaminas, su sabor. Todo metí en una olla grande, agregué sal gruesa, pariera, comino, pimienta. Y ahorita lo que vamos a hacer es agregar el agua. Como pueden ver ya todo está en la olla grande. Zanahoria y cebolla también metí aquí. Entonces lo mezclamos todo y lo vamos a hervir hasta que todos los ingredientes ya estén cocidos. Unos 20-25 minutos. De ahí se sirve con limón. Se exprime limón a cada platito y ya está. Esta es mi receta de guiso de alcachofa con pollo. Escríbeme por favor en los comentarios si ustedes conocían este plato o si no, de qué manera preparan su guiso de alcachofa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!